No, no, ¿qué hiciste? Estoy en eso, estoy en eso. Señoras y señores, sí, son las 12 en punto. En punto tiempo del centro de México, según el reloj de Catedral, hoy es 19 de marzo del año 2024. Hola. Quédense, por favor, el día de hoy me acompaña el señor Alberto Garciaspe, el capitán. ¿Qué onda, burrito? ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo te sientes? ¿No vienes a mal humor hoy, no? No, para nada. Quiero escuchar tus entrevistas, a ver que las has presumido tanto. Oye, nada más te quiero hacer una pregunta, Pocho Vera. ¿Tú sabías que el señor...? ¿Ya te vas? No. ¿Tú sabías que el señor...? Escuchen esto. ¿Ustedes sabían que el señor Alberto Garciaspe salió en el primer programa de Al Derecho y Al Derbez? ¿Es cierto eso? Sí, estuvimos ahí con Derbez. ¿Qué eras? ¿Eras un economista o qué? ¿Eras un qué? No, ya ni sé, ni me acuerdo. Es hace muchos años. ¿Era un qué? Deberías de ponerlo. No, pero yo también lo hice varias veces. Sí. Me divertía. A ver, con Derbez fuimos muchas veces. ¿Qué era? En el Derecho y Al Derbez. El importador le contaba cuántas veces decía yo creo que... ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo creo que... Imagínate si... Tenías que salir con tu payasada, burro. Imagínate si salía Raúl Orbayano. ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno! Oye, ¿cómo les fue a los Pumas, Pocho? ¿Quién crees que pase, Vera? Pásale. ¿Quién va a pasar? ¿Chivas o... ¿Te preocupa más Pumas o emperadores? Mi vida ahorita está medio difícil. No, pero ¿quién la tiene más fácil? En serio. ¿Pumas o Chivas? Pumas va a ser campeón. Bueno. Se nos fue. Se nos fue. Señoras y Miguel Beto, vamos a ver la primera parte de la entrevista. Ahora sí, tanto la presumimos. Lo que hicimos allá en Londres, iniciamos con el primero, Edson Álvarez. ¿Qué te parece, Beto? Si vemos la primera parte, cortamos un pedacito y lo platicamos. Lo vamos platicando. Parece muy bien. Así es que córrela, despierten a los niños, como dice Burak, y llámenle a los vecinos y a sus amantes. Adelante. ¿Cómo llegas al Club América? ¿Cómo se da la historia? Yo, la neta, me tomo seis meses sin nada. Sabá, el clásico sabático, que no haces nada. Bueno, obviamente mi mamá me traía... Correteando y la escuela la tuve que terminar porque a mí me corren a mitad de tercero de secundaria. Entonces... ¿Por qué? ¿Por desmadroso ahí sí? No, no, no. O sea, me corren de Pachuca. Bueno, me dan las gracias. Ah, ok, ok. Entonces yo allá estudiaba y me dan las gracias a mitad de tercero. Entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Tienes que terminar la secundaria. Entonces conseguimos una escuela que me aceptó a mitad de curso. Entonces yo terminé el curso en esa secundaria. Pero te digo, fueron seis meses. Entonces yo conocí pues cosas que no conocía en Pachuca, ¿sabes? Porque en Pachuca yo estudiaba con puros hombres. Nunca había platicado con una mujer. Nunca había tenido otro tipo de roce que no fuera con gente externa al fútbol, ¿sabes? Entonces cuando yo llego a esta escuela, pues empiezo a conocer un poquito la fiesta, un poquito los amigos, un poquito lo que normalmente vive un joven a esa edad. ¿Qué es normal? Exacto, pero es algo que yo no viví, ¿sabes? O sea, primero y segundo secundaria yo entrenaba y iba a la escuela con mi equipo en un salón. Nos ponían un maestro y se acabó. Entonces digo, esos seis meses conocí esa parte y la verdad me enamoré. O sea, dije, wow, esto está increíble. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Ya no quiero saber más del fútbol. La verdad me quiero dedicar a la escuela, a las fiestas. A lo que es un cuate joven, adolescente. Claro, claro. Y aparte sí, también yo terminé ahí como dolido. Dije, no, la neta ya el fútbol no es para mí. Dije, no, no, no pienso volver a sentir lo que sentí cuando me dieron las gracias, ¿sabes? Entonces en ese tiempo, en esos seis meses estaba en la escuela. Ves que normalmente en las escuelas se hacen como torneos ahí internos. Entonces hicieron un torneo interno y nos inscribimos a un equipo de FUT7. Y pues ahí fue que volvieron las ganas, ¿sabes? O sea, jugaba, jugaba y jugaba muy bien. Y mis amigos incluso me decían, oye, ¿por qué no lo vuelves a intentar? Inténtalo, eres muy bueno. O sea, tienes el don de jugar, ¿sabes? ¿Y tú qué les contestabas? Pues yo les decía que yo en ese momento lo estaba haciendo por diversión y que me gustaba mucho, que no quería volver a involucrarme tan profesionalmente, ¿sabes? O sea, no quería volver a entrenar, no quería volver a tener esa disciplina, ¿sabes? Ajá. Y pues ya poco a poco de tanto que me decían, de tanto que me insistían, de que mismo mis papás me decían, piénsalo, tú puedes, lo puedes lograr y eres muy bueno. Estás en la edad todavía. Pues así que fue que me volvieron a convencer. Y entonces llegas al Club América. Sí, llegué al Club América gracias a un profesor que yo tenía en Pachuca, que me habló y me dijo, oye, ¿dónde andas jugando? Y le dije, no, estoy de vacaciones, no tengo nada que ver con el fútbol. La verdad que en ese momento se enojó muchísimo. Me dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo tanto talento está desperdiciado? Recuerdo que sí me dijo en la llamada. Y le dije, no, y me dijo, mira, tómate un tiempo y yo te puedo ayudar a conseguirte una prueba en América, en Cruz Azul o en Pumas. ¿Te acuerdas cuál fue la primera que fuiste? Sí, en la Noria. ¿Y qué pasó en la Noria? El recuerdo que llegué y le dije al visor, vengo de parte de esta tal persona de Arturo Carranco, que me dijo que me presentara con usted. Ah, sí, siéntate ahí. ¿Sabes cuánto tiempo me dejó sentado? Tres horas. Sin pelarme. Entonces yo creo que volteó a la banca, me vio y dijo, a ver tú, chavito, a ver, ven, métete. Ah, bueno, me metí, dos goles, jugué súper bien, todo tranquilo. Y no, pues ya cuando terminó el partido me dijo, o sea, se quedó sorprendido y me dijo, ¿de dónde vienes? Porque tú ya, o sea, como que él percibía que yo ya venía como de algún club, ¿sabes? Ya le dije, no, le dijo, yo vengo de Pacho, que me dice, sí. Dice, se ve luego, luego ya en tu fútbol, ¿sabes? O sea, que traes, no es como un chavito que agarras de la calle y lo metes en una cancha. Sí, se veía como el ADN. La preparación, sí, o sea, yo ya había pasado cuatro años en Pachuca y claramente ahí me formé. Entonces me ve y me dijo, no, ¿sabes qué? Estamos muy contentos contigo, queremos que vengas mañana y que nos traigas tus papeles. O sea, en un día me había conseguido ya, yo había logrado quedarme en Cruz Azul en un día. ¿Y luego qué es lo que pasó? Después le hablo a esta persona y le digo, oye, ¿sabes qué? Me están pidiendo mis papeles, creo que ya me aceptaron en un día. Y para él se le hizo muy extraño. Me dijo, no, ¿cómo crees? No creo que sea real. Me dijo, no, le digo, de verdad. Y entonces me quedé pensando y al siguiente día yo no voy. Yo decido no ir a Cruz Azul. Yo decido no ir por mí, o sea, porque yo dije, no, no quiero ir. Y mi papá me decía, no, ¿cómo si ya? Vámonos. Y le digo, no, no quiero ir. Y ¿sabes por qué no quise ir? Porque yo entre mí estaba pensando, ¿realmente soy bueno? O sea, sigo siendo bueno. Yo me quedaba pensando, sigo siendo bueno para esto. Y si lo soy, quiero algo más grande, quiero algo más difícil. Entonces fue así que decidí ir a América. ¿Y vas al Club América? Exactamente. Voy a Club América cuando yo ya tenía mi lugar asegurado. ¿Y a quién vas a buscar ahí en el Club América? Vuelvo a ir con esta persona que me ayudó a conseguir la prueba. Y ahí ya me llevó con esta persona América. Pero te digo, o sea, me llevaba con el amigo del visor del visor. O sea, yo tuve que ir a ganarte mi lugar en todo momento. A tocar puertas. Sí, o sea, yo cuando llegaba a América ni siquiera me querían abrir la puerta de la entrada porque no, o sea, ahí cuando vas a hacer pruebas te dan un permiso. Un permiso que dice, Club América y nombre Edson Álvarez y tiempo de visoría una semana. Entonces si no llevas ese papel, no te dejan entrar. ¿Lo conseguiste? El primer día ni me querían abrir la puerta, ¿sabes? O sea, no podía entrar hasta que la persona esta me ayudó y le habló al visor. Tuvo que salir por mí y fue de la manera que me... ¿Y cómo se empieza a dar entonces el día de América? Pues ya me dejan pasar, hago la visoría y lo mismo, o sea, lo mimito. ¿Cómo te había pasado Cruzur? Y te voy a contar algo. Yo cuando iba a visorías, normalmente te piden ir vestido de blanco, playera blanca, short blanco y calcetas blancas. Así te distingues de los que ya están en el América, o sea, los que ya traen el color. Entonces era bien chistoso porque yo abajo siempre... ¿Ves que hasta hoy en día juego con manga larga? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Bueno, yo en esos tiempos también, yo me llevaba una sudadera manga larga y arriba me llevaba mi playera blanca. Y esa sudadera era del Pachuca. Entonces se me transparentaba el escudo del Pachuca. ¿Sabes? O sea, yo me ponía mi sudadera, mi playera y me iba a entrenar. Entonces en América estuvo muy chistoso porque el primer día me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que sigas viniendo. Entonces me dieron el permiso para una semana. Entonces pasé esa semana y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que sigas viniendo. Me dieron otro permiso para otra semana. Y eso es buena señal, ¿sabes? Ahí tú qué pensaste. Seguramente ya les está gustando. Exacto. Sí, yo dije, no, pues algo les está llamando la atención de mí, ¿sabes? Porque a los que no les... Era el logotipo del Pachuca. Espérate. Entonces, porque a los que no les gusta, pues les dan un día y chao, nos vemos. Cuídate mucho, ¿no? Te hablamos, ¿no? Entonces ya como a la segunda semana se me acerca el... Ah, porque yo paso una semana vestido de blanco con los de blanco, con los que estaban a prueba, y a la segunda semana ya me mandan con el equipo. O sea, con los de mi categoría, con los 97. Ya me mandan con los que ya estaban registrados. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Juegas muy bien y esto ya te vamos a poner en el equipo. Todavía no estás registrado, pero ya queremos ver cómo te desenvuelves ahora con los que ya están registrados, o sea, con los buenos, pues. Entonces digo, está bien. Entonces me mandan y yo me seguía poniendo mi ciudadera del Pachuca. Entonces yo creo que el entrenador de ese momento vio que se transparentaba. Y me habló y me dijo, oye, cuéntame a ver de ti, ¿de dónde viene? Y yo, no, de Pachuca y eso. Ah, ¿qué dice? Eso explica tu sudadera, ¿verdad? De abajo y le digo, ¿no? Digo, yo creo que es una cábala que traigo. Me dijo, bueno, dice, a partir de mañana no quiero que la traigas. En un momento vio que se transparentaba. Y me habló y me dijo, oye, cuéntame a ver de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Estaba yo aquí, pero así puesto, clavado en la entrevista con el Beto y me avísame, ¿qué pasó? Bueno, a ver, ¿no sirve esto o qué onda? Porque no hay nada. A ver, Beto, ¿cómo viste esta primera parte? Vamos a ir desmenuzando. ¿Viste lo que es el trabajo de un jugador? No, no, bueno, es lo que vive cualquier jugador cuando va a buscar, ahora sí, qué chamba y que te registren en fuerzas básicas. O sea, hay varias maneras de llegar. Aquí él fue y le ayudaron y se tuvo que... ¿Conocías al cuate ese que dijo, el de Cruzul? El Carlos, sí, por ahí yo los había visto. Más o menos, sí, sí, sí. Pero, a ver, es algo muy normal. Esa es una manera de llegar a un equipo y la otra es que le veras los visores, vayan a ciertos torneos como lo hacían regularmente y te jalen y ahí sí te inviten ya directamente el visor, el visor del club y te diga, ¿quieres venir a tal equipo? Son las dos maneras, pero por lo... Bueno, desde ahí se le ve a Edson la personalidad, el carácter de aguantar lo que decía, de tres horas, o sea, hay muchos que mandan a la fregada y que dicen, ya no me... De hecho, ¿viste lo que dijo? Que él de repente dijo, no, bueno, ahí se fue, porque él lo que dijo, estuvo estudiando en una escuela de hombres y nunca había platicado con una mujer, nunca había... Y entonces empezó a vivir ese rollo que lo tiene un adolescente, pues te empieza a jalar también y te empieza a gustar. A ver, es que, a ver, tú como adolescente cuando vas y ya, por ejemplo, cuando él entró a América, no sé cuántos años tenía, pero de todas maneras es complicado, porque empiezas ya a entrenar con un equipo, estás en la escuela, estás con los amigos, te invitan a que te vayas de parranda o que te vayas... A ver, cuando tienes entre 14 o desde 13 a 17 años, lo que quieres es estar con los cuates y empezar a salir y las fiestas y todo, es normal, entonces, pero ahí es donde tú tienes, si de veras quieres llegar, tienes que cortar muchísimas cosas de eso y tienes que abstenerte de esas cosas... Tienes que cambiar unas por otras, aquí no se vale la fiesta y jugar. Exactamente, y eso es lo que no soportan muchos, o sea, yo tuve compañeros que jugaban excepcional, pero les gustaba salir y la fiesta... Entonces, tú tienes que tener una disciplina, para conseguir cualquier meta en la vida, tienes que tener una disciplina. Pero cualquier cosa, así sea el banquero, ¿eh? Cualquier cosa, no solo es el fútbol, es en cualquier cosa, si tú no tienes disciplina y sabes que tienes que trabajar todos los días y buscar tu meta y ir por ella todos los días, nunca vas a llegar, nunca vas a llegar, y este chavo se ve que entre que dijo que se quería ir, todo, o sea, regresa y se da cuenta de que sí tiene la capacidad y de ahí le mete con todo. Y ve dónde está hoy jugando. A sus 26 años, en la Premier. En la Premier, que hoy, para mí, la Premier es la mejor liga que hay en Europa. Sí, la más competida. Muy superior que la española, que la italiana. Es que es muy... O sea, donde hay muchos equipos que sí compiten el quedar campeones. En España, sabes que va a ser Real Madrid o Barcelona, en su momento Atlético de Madrid o cualquier otro que se pueda meter, pero en Inglaterra sí es muy competida la liga, ¿no? Oye, vamos a seguir viendo la segunda parte. Es que no entiendo, no sé si no se oye esto. No entiendo. Te hablo, mi hermano. ¿Qué te dicen? Porque no escucho. No sé si seguimos viendo. La segunda parte. Vamos a ver la segunda parte y platicamos, porque luego viene un corte. Venga. Viene lo bueno, ¿eh? Viene lo bueno. Así es que, por favor, chequen esto, porque aquí es donde se va a empezar a poner color de hormiga. Ya hablábamos del innombrable, mi querido. ¿Cómo se llama? Se me ve el nombre. Del Tata Martín. Digo, yo sé que tú no puedes decir cosas. A mí, déjame hablar mal. Pero, ¿te sentiste contento con esa selección? El Mundial de Qatar. Sí, con el grupo, sí. Pero con el entrenador. Con las decisiones que tomó con la Argentina, por ejemplo. A ver. Chucky me decía que no estaba de acuerdo. Casi que al final tenía que decirle a una persona para que él le dijera al entrenador. Mira. Y no ser directo con él. Mira, burro, si algo he aprendido en esta vida es a ser agradecido. ¿Sabes? Eso no quita que sea yo agradecido con el Tata porque me dio la oportunidad de jugar mi segundo Mundial. Sí, esa parte, sí. O sea, a lo que voy. Estoy agradecido. En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata. Pero una gran relación, una gran relación de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. A él le gusta, él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax. Entonces, compartíamos muchas cosas. Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Yo, yo que no, sabíamos que había cuatro o cinco que eran titulares. Bueno, entonces, cuando llega el partido de Polonia, pues hasta ahí todo iba bien. Con él, la relación, como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que para él yo fui un desconocido. Eso es lo que te había brincado un poco. Como si... Me puse el agradecido, eso lo agradezco. Sí, es lo que te digo, Sam. No te brinca ese pedo. Le brinca a Chucky también que lo tenía como p***o, un bloco allá adelante solo. Ajá, pero bueno, a lo que voy. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era un... Alguien extraño. O sea, como si nunca me hubiera visto jugar, como si... De hecho, tú no iniciaste, ¿verdad? No, no inicié y no jugué. Rusia, ¿cómo la pasaste? Rusia también. ¿El profesorio? Ah, bueno, también el profesorio, sí. ¿Qué tal con el de él? Muy bien. El bueno, ¿no? Muy, muy bien. De hecho, hace poco, ha de tener yo creo que un mes que tuvimos una llamada de dos horas, platicando, platicando y platicando de fútbol. O sea, sigo... ¿Venececho, sabes lo que me dijo Chucky? Ajá. Dice, burro, ¿sabes lo que me dijo a mí? Yo soy yo. Este juego contra Alemania. Que tengo que ser metido el gol. Dice, esa alineación y ese partido, yo ya lo había pensado hace un año. Un año antes. Él lo tenía todo planeado. Él no daba, como dicen en México, un paso sin huarache. Sin huarache. Ese partido lo tenía un año antes, lo tenía ya. Bueno, cuando se da el sorteo, ya sé cómo le voy a jugar a ese cabrón. Ya sabía todo, burro. Todo. ¿Sabes lo que es todo? Porque yo lo criticaba por los cambios. Me dijo, burro, ¿no sabes la inteligente que era ese cabrón? ¿Qué es ese cabrón? Un enfermo en el buen sentido de la palabra del fútbol. De verdad. O sea, yo me acuerdo que unos días antes de enfrentar a Alemania, él decía, vamos a ir ganando 1-0, 2-0, vamos a ir ganando y a este minuto voy a meter al señor Álvarez. O sea, a mí. Y llegó el minuto y me metió. Fíjate lo que está contando, Cabo. Esto está muy emocionante. Así como te lo estoy contando, y creo que me metió como al... De hecho, saca a Carlos Vela. Carlitos Vela no estuvo muy contento que lo haya sacado, pero él ya lo tenía. O sea, ya era algo que tenía que pasar sí o sí. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Y no le importó si Vela se enojó o nada. Minuto 70, el señor Edson Álvarez entra a la cancha. Porque aparte eran tres pinches rateros matando a la defensa vieja de Alemania. No, no, no. Me refiero al Chucky, a Chicharito y a Vela. Sí. Estaban matando al... No, la verdad que ese partido fue... Yo perdí una pincha. Yo tenía que haber dos goles más uno y medio, pero que ganaba Vela. O empataba y no más la perdí. Porque el poste o Chacha sacaba, muy bien. Ahora, bueno... Y así fue ese partido. Y así fue. Así fue. ¿Ese puntial te gustó? Sí. Lástima. Porque hay una simpatía. Yo tengo una imagen en mi mente tuya llorando. Sí, sí, sí. No, me encantó. Yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Sabes por qué, burro? Porque me ha hecho madurar más y me hizo más fuerte de lo que ya soy. O sea, y sin temor a decirlo. O sea, el autobol que yo meto, de verdad que me siento tan orgulloso de haberlo hecho. Pero fue circunstancial. Exacto. Pero ¿por qué en ese momento se sentiste una basura? Eso no. Son cosas que pasan en el fútbol. Y en la vida misma. Pero, te digo, o sea, hay muchas veces que el mismo fanatismo hacia el deporte te ciega. Y lo entiendo. O sea, tal vez si yo hubiera sido un fanático, también me hubiera enojado con el cabrón que hubiera metido el autobol, ¿sabes? Pero yo, yo viéndolo desde mi posición, a ver, fue muy duro para mí, claramente. O sea, porque no, a ningún jugador le gusta meter autobol. Y menos de la forma en la que me pasó. Que fue muy circunstancial. O sea, trato de despejar, no le doy, me pega en la mano y el balón entra así. Y, ¿sabes? O sea, fueron muchas cosas. ¿Te sentiste mal mucho tiempo? No. O sea, sí me sentí mal, pero más porque la gente me atacó mucho, ¿sabes? O sea, casi no se les da. Pero para que vean que personas no se equivoquen, carajo. Todos somos humanos. No, pero atacaron a un chavo de 19 años. ¿Sabes? O sea, si eso estuviera pasando ahorita, ¿no? O sea, me resbalaría como me resbala ahorita todo. Pero en ese momento me afectó mucho porque yo iba empezando. Yo era mi primer mundial y yo era el chavo y me pegó bastante, ¿sabes? O sea, que después recibí también mucho apoyo de toda la gente. Pero, o sea, como que no quería que mi carrera se manchara por ese lado, ¿sabes? Pero después entendí que era parte del fútbol. Pero qué bueno que lo aceptaste así, lo que me estás diciendo ahorita. Porque hay gente, hay profesionales que les puede acabar una carrera. O sea, si se quedan bloqueados. Yo ahí me pude haber quedado, güey. Y ve, ves donde estás ahorita y has que olvidar con personales de la cancha. Porque yo sabía que eso no me iba a detener, güey. O sea, porque yo no soy ese autogol. Yo como jugador, yo no soy eso, güey. Yo soy mucho más. Bueno, pues ahí está lo que dice. ¿Qué opinas de eso, mi querido Beto? Hay una parte, no sé por qué no se alcanzó a ver. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto? Ok, me dice del Tata que cuando regresan, no sé si tú sabes, pero cinco minutos antes de que acabe el partido, él se salió de la cancha. ¿El Tata Martino? Se fue al baño, de México, Argentina. Donde iban perdiendo. Sí, y ahí le tocó, él le fue al baño y ahí le tocó el gol de Messi. Y se ve que ya no lo iba a meter. Y no le veía los ojos durante todo el premio al partido. Cuando viste lo que dijo, hablábamos de fútbol, éramos íntimos amigos. Yo era como su incondicional, el que pegado a mí. Y porque el Chucky, ya verán la entrevista del Chucky, pero me dice, a mí me trataba siempre pegado, pegado. Ese día no estoy en el pizarrón, no me ve a los ojos, nada. Bajaba la mirada cuando yo lo volteaba a ver. O sea, pero tenía esa relación con el Tata previo a ese partido. Previo. Hasta el día del partido de Argentina. Hasta el día del partido que juegan contra Argentina. Ahí es donde truena la... Porque acabando, como que se quiere acercar a él, y él dijo, ah, sí, hasta le quitaba la mano, casi casi. Él lo abrazaba y lo metaba. Ya lo quería ver a los ojos cuando había ganado su selección, ¿no? Argentina. No, güey. Por eso a mí me hace pensar muchas cosas muy raras. Porque ese día se lastima a Guardado. Sí, Andrés. Y metí a Guti. ¿Por qué no lo metió a alguien, mi pregunta, si tanto estaba con él? No, y a Edson Álvarez, que venía siendo un jugador importante en selección. ¿Sí te brincó a ti que no jugará? ¿Cómo? ¿Te brincó que no jugará? Sí, claro. O sea, Edson Álvarez en el Mundial tenía... Yo era como un referente que decías, ya está en media cancha. Él tiene que estar porque es el que más recupera. Y si no era ahí, se metía como el tercer central, lo que hacía Rafa Márquez, de repente, es el único jugador que medio lo puede hacer. Entonces, a mí sí me brincó. Me brincó. Espérate, vamos a una pausa y volvemos. Es mi idioma, Beto, perdón. ¡Gracias! 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 Ya estamos aquí de regreso. Eso me estaba diciendo el Beto. Esto es un corte. Es de los hombres que no debían de haber faltado. No tenía ni tarjeta, no estaba lastimado. Iba contra Argentina. Él podía poner un bloque ahí, bien, porque con personalidad ahí en media cancha. Se me hizo muy extraño. Bueno, yo no sé, extraño. ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque todo el mundo esperábamos que estuviera en la cancha Edson Álvarez. Porque aparte ya no era un chavito, como lo comentaba también, que con Osorio apenas era su primer Mundial. Sí, que se levantó del autobol. A ver, eso le pasa a todo mundo. Pero a ver, Beto, si tú y yo somos las cuantas, yo soy el entrenador, tú eres el jugador, y tú te traigo para arriba o para abajo, no porque me caigas bien, sino porque nos hablamos de fútbol, de qué sigue, que el Mundial Argentina juega así, ta, ta, o el Polonia, ta, ta, ta. Y estás pegado a mí, pegado a mí, con el que más tengo comunicaciones contigo. Llega el partido importante a Argentina, que recordemos que Argentina había perdido. Si fuera por decisión táctica, por lo que tú quieras. Pero te lo digo en la cara, viéndote los ojos. Te hablo en la noche anterior al partido. Y te cito en mi cuarto. Te cito en mi cuarto y te digo, a ver, Edson, por estas situaciones voy a buscar jugar de esta manera. A lo mejor puedes entrar en el segundo tiempo, pero voy a arrancar de esta manera porque creo que así le vamos a ganar a Argentina, ta, ta. Te la compro, te la compro. Pero no puedes llegar. Pero no llegas, es lo que tampoco salió en la entrevista. Llega al vestidor y no está en el pizarrón de los que van a jugar. Sí, no, no. Y cuando venía jugando. Y venía jugando bien, con personalidad. Ese fue en el centro de la cancha, con físico. Ya no era un chavito de 19 años, como lo dice, cuando hizo el autogol contra Suecia, lo que tú quieras. Y eso es normal y se repuso. Sí es normal cuando las riegas, te van a pegar. A mí, yo fallé un penal mundial y me la siguen recordando y me la van a seguir recordando hasta que me muera. Es normal, pero él se repuso y hoy es lo que es, no Edson. Pero yo no entendí nunca lo del Tata tampoco. O sea, no entendí cuál fue su manera, si fue tirarse, le tenía pánico a Argentina o no sé qué onda. Ahora. Porque siempre nos tiramos para atrás con una Argentina que ya había perdido y que venía con una presión impresionante. Altísima, altísima. Ahora, Beto, chécate eso. Con esta táctica, a lo mejor dices, bueno, pero se la platicas como bien lo dijiste. Pero sale, no le platica nada, él lo ve ahí que no está en el pizarrón, sale con otros jugadores, no le dijo nada, no le veía los ojos, entra con, acuérdate, guardado y HH, se lastima guardado. Ahí es el segundo que no entiendo por qué metes a un cuate que tenía menos experiencia como Iguti para ese tipo de partidos. Mira, ahí sí son decisiones del técnico, y porque también es zurdo y porque también podía, porque fue guardado que estaba por la banda izquierda o por el lado más izquierdo. Entonces, trata de no modificar mucho. Pero, a ver, yo no entiendo. ¿Sí te acuerdas la delantera que entra ya como loco con la lengua de fuera? Al Chucky. Sí. Con un punta. Sí, sí, sí. Y luego ya metió a, creo que metió luego a Henry, ¿no? Estaba, también arrancó Alexis Vega, ¿no? Alexis Vega, tienes toda razón. Pero bueno, esas fueron las cosas que, a mí me brincó mucho que me las platicara a él. El Chucky ya me dan también lo que dijo, que también se quejó de esa parte. Pero ahora vamos a otra parte importante de la vida y de lo que está haciendo ahorita Edson Alvarez. Vamos con él. En un momento la tiene lista todavía, ¿no? ¿Por qué habrá perdido tanta confianza en el Tata de los jugadores? No, no tengo ni idea. Yo no sé qué pasó ahí. Yo sé que hubo algún rompimiento con ciertos jugadores, desde lo que pasó con Gerardo Torrado que sale y ya no, no sé, después lo de su ojo que tuvo que se iba a arreglarse el ojo y que no viajaba a los partidos. O sea, fueron muchas cosas que a mi parecer fueron terribles y que los directivos no se atrevieron a darle las gracias. No sé si porque había una cláusula que le tenían que pagar mucho dinero o por qué, pero se veía leguas. A ver, todo mundo sabíamos un año antes o año y medio antes que México no iba a funcionar en el Mundial. Pero ya se estaba claro, ya había, tú notabas nada más de ver que no había un buen ambiente en selección nacional y que había una presión y que los jugadores no estaban a gusto. O sea, ¿tú crees que lo hayan mantenido? Yo creo que por una cláusula que era millonaria. Seguramente, seguro. Pero dicen por ahí, hay una frase que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Te acuerdas que periódico al Mundial también se le veía en Argentina con el entrenador de Argentina? Sí, bueno, pero eso, sí, van todos los jugadores, todos se juntan con la gente que está en Argentina. O sea, no pasa nada. Yo no veo por ahí, se me haría, o sea, eso de que dicen que entregó el partido, tampoco. la foto, eso no tiene, no estoy diciendo, eso no tiene que ver. Pero haces cosas de repente raras, extrañas. la cosa más rara es que entiendo lo del ojo de eso, pero haces todo lo posible por ir a los partidos de la selección y no quedarte e irte a otro lado, o sea, mandar nada más al segundo, o sea, tienes que estar ahí, o sea, tú eres el líder de la selección, eres el técnico, y entonces entiendo que sí lo del ojo y a lo mejor le dijeron que no podía viajar, pero entonces algo tienes que hacer. Mira, en el caso del Tata, ayer estuvo aquí Osvaldito y me dijo exacto, del Tata lo mismo, es decir, si sabías que fueron a jugar contra... ¿El Tata me estás hablando cuando fue técnico de Paraguay? De Paraguay. Ok. Él lo limpió de la lista, cuando él lo tenía, era su, del lado derecho, él lo puso de medio por los lados, no sé cómo le llaman en el fútbol, ¿cómo se llama? Sí, medio derecho, si quieres. No como estaba jugando él y así lo enseñó a jugar. Él jugaba más de corrupción. Sí, eso se lo agradezco mucho el Tata porque me empezó a meter por ahí y lo hice muy bien y luego también lo hice en Monterrey y lo hice con el Piojo también, pero jugamos dos partidos de preparación y ya cuando viene la lista, lo limpia y lo deja fuera del Mundial. El Tata a este... No quiso decir, no insistí porque tiene sus... Tampoco me voy a meter en esas broncas, ¿no? Aparte se puede dar, o sea, es una lista de muchos jugadores y el técnico decide al final quiénes son. Al Tata le fue muy bien con Paraguay, es de lo mejor que le ha ido en selección nacional. Bueno, con Argentina llegó a la final, pero ya sabes que Argentina es obligado que sea campeón del mundo y no lo fue, pero con Paraguay le fue muy bien. Entonces, tampoco te puedo decir, no sé qué haya sucedido, pero ahí son decisiones técnicas totalmente. Pero yo lo que sí veo, por lo que van a seguir viendo durante las cuatro entrevistas, es de que sí estaba... Había algo en el vestidor porque, por ejemplo, el Chucky me decía, para llegar tú al Tata era por medio de un tercero ya en el Mundial. Eso no puede suceder. Eso me lo dijo a mí el Chucky. Eso es una estupidez porque entonces si ya no hay un buen diálogo con el técnico, con la cabeza, obviamente que todo se va a ir a la fregada y se va a ir rompiendo. Entonces, si eso ya sucedía, pues no puede ser posible, por eso nos fue como nos fue. Esa es una realidad. Pero eso no lo vieron los que estaban ahí, los directivos, el director deportivo, todo eso lo tienen que ver. O sea, como ya no estaba... A ver, yo me acuerdo, yo me encontré al Tata y a Gerardo Torrado cuando apenas llegó el Tata, cuando apenas llegaba a México. Y los primeros dos años les fue muy bien, la selección jugaba muy bien. Después, no sé qué pasó, se rompió, después corrieron a Gerardo Torrado y se armó un relajo, llegó alguien más y no supieron cómo solucionar eso. Y el Tata, sí creo, y te digo, porque se veía, lo veías a leguas que no había ya una buena relación, ni el Tata con los directivos, ni el Tata con los jugadores. Entonces, si no tienes esa relación como debe de ser entre cuerpo técnico y jugadores y cuerpo técnico y directivos, pues obviamente te va a ir mal. Pero entonces, no falta ahí, el presidente de la federación tiene que tener una personalidad tal, ah, no, ah, cabrón, está la ruta, ven acá, te sientes aquí. Y si no te vas, te pagamos la lana que te quedamos. Bueno. O nos vamos a una broncota. Se dice muy fácil. Pero entonces, entonces mandó el Tata. Ahí te das cuenta, no, mandó el Tata y los directivos o los dueños de los equipos no quisieron correrlo. ¿Corremos el riesgo con el Jimmy o no por ser mexicano? ¿De qué? ¿De que pase una situación así? No, yo veo mucho más complicado que pase eso, el Jimmy, aparte, no puedes comparar la jerarquía que tiene el Tata con el Jimmy con todo respeto. el Tata tiene una jerarquía. Pero fíjate cómo hablábamos mal todos de Osorio y ve lo que hablan los cuadros de Osorio. No, no, pero ¿quién hablaba mal? Yo conocí perfectamente a Osorio y yo practiqué con Santiago Baños cuando iban a traer a Osorio y me preguntó por él. A ver, Osorio, lo conozco desde hace muchos años, estuvo en el Puebla previo a cuando vino a Selección Nacional y es un técnico preparado. Pero ¿te acuerdas de los cambios cómo lo criticaban? todo mundo, a nadie le gustó que hiciera esos movimientos, las rotaciones que se le habla. Y sin embargo, viste lo que dijo. Pero ve los jugadores. Un año antes sabía cómo iba a jugar. Ah, no, claro, eso lo conozco perfectamente porque conozco perfectamente a Juan Carlos Osorio y sé lo estudioso que es. Es algo similar a lo de Bielsa, que son locos del fútbol y que estudian, estudian y que hacen cada partido. Depende el rival y así lo juegan y así lo tratan de nulificar y después de ganarle. Lo que hizo con Alemania, te lo explicó perfectamente ahí Edson Álvarez y así era Bielsa. Bielsa se podía quedar ocho horas viendo videos y después hablaba al jugador y lo tenía ahí tres horas. Te decía, mira, era un enfermo del fútbol. Qué rico, eso está padre. Vamos a seguir viendo, ¿ya lo tienes? Vamos a ir a un break. ¿Un break que quieres ir a cenar? ¿Ya tienes hambre? ¿Burro o qué? Me dice, vamos a ir a un break. Yo digo break y pues desayunar o unos chupes. Ah, en 20 segundos nos vamos. Ahorita van a seguir viendo la otra parte de Europa de lo que habla Edson Álvarez y después viene una entrevista mañana también importante y van a ver todos se quejan del Tata que se convirtió completamente loco. Money Talks. ¡Gracias! 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 Ahora, recordemos que Edson Álvarez antes de salir de México es campeón con el América al ganarle, meterle dos goles a Cruz Azul en el primer partido de ida 0-0 y el partido de regreso en el mismo estadio Azteca le mete dos goles Edson Álvarez y son campeones y siendo tan chavo van a ver lo que me dice porque se va lo empiezan a buscar de Europa y el promotor y te están buscando y acuérdate que su primer paso es el Ajax ¿no? Claro, sí que se va a un gran equipo una gran institución que es lo que le gustaba mucho por lo que me dice el Tata cómo jugaba el Ajax en aquel entonces entonces vamos a ver esta parte su paso por Europa habla habla del Chelsea que ya estaba en el avión ya estuvo nada también del Borussia creo que hasta del PSG vamos a ver todo lo que nos dice a la salida de México y llegando a Europa Edson Álvarez ¿listo? vamos a verlo cuando te dicen hay una oferta de irte a Europa ¿te gustó la idea? sí, no claramente sí pero desde hace pero también te entra en esa parte acá dejar tu país no te vale a madre dijiste a lo que voy a lo que voy ¿quién es el que te da la noticia? ¿cómo te la dan? que te vas a Europa pues mira cuando yo cuando yo empiezo a jugar en América ya se me habían acercado equipos europeos ya se me habían acercado y ya habían platicado con mi representante pero creíamos que todavía no era el momento tal vez yo quería yo quería bueno no consolidarme pero hacer un poquito más de partidos en América porque pues me pude haber ido fue muy corto claro sí, mi periodo en América fue muy corto o sea parece que fue mucho pero no realmente fue muy corto pero es que tú ahora sí que tú lo ganaste porque empezaste a romperla luego yo creo que por ejemplo lo que pasó con la Inés la Inés yo creo que sí se pudo haber quedado un par de años más pues te digo yo creo que cada quien es arquitecto de su destino en ese momento yo creí que lo más conveniente para mi carrera era quedarme un poquito más yo pude haber salido desde antes pero yo dije no, ¿sabes qué? todavía ni siquiera me consolido aquí como quiero ir a consolidarme a Europa, ¿sabes? entonces dije no, vamos con calma quiero jugar acá quiero aprender y cuando se dé el momento quiero ir para allá pero llegó el momento llegó el momento sí, después del campeonato justo después del campeonato empezaron a ya ver ya el acercamiento más fuerte ¿ya con el Ajax? al principio fueron otros equipos sí ¿otros equipos? ¿puedes mencionar alguno o no se puede? pues estaba el PSB ¿el PSB? ajá el de allá de Holanda sí, también de Holanda sí entonces ya ¿cómo toma tu representante y te dice yo creo que por acá? sí, exactamente o sea, como que estaba PSB y después entró como un poquito más a la puja el Ajax y a mí la verdad me llamó mucho la atención el Ajax aparte era del Ajax de que en su momento venían increíble fue cuando quedaron en la Champions creo que los eliminaron en la semifinal o algo así de Champions ok, llegas a Holanda ¿cómo te trataron cuando llegaste al Ajax? muy bien muy muy bien pero como como todo burro yo he tenido que pelear siempre con tu esposa yo era el mexicano desconocido pero te dio esa incertidumbre de llegar a un equipo donde no es tu idioma sí obviamente burro como de depresión un poquitín o de incertidumbre sí, fue muy difícil fue muy difícil mis primeros seis meses ¿por qué? porque para esto yo ya había ya estaba en camino mi primer bebé ¿sabes? ya estaba en camino mi primer bebé entonces mi señora todavía no cumplía la edad para poder entrar a Holanda ya como ella tenía 20 me parece fuimos papás bien jovencitos y acá te pedían 21 entonces solo podía estar tres meses como turista y salirse tres meses entonces por eso no nos podían dar la residencia para ella ok entonces en esos tres meses que ella se va de turista nace mi hija ¿tú estando acá? yo estando ya en Holanda ¿tú no viste nacimiento? no, sí no, en Holanda o sea, digo todo esto o sea, cuando arranco en Holanda ah, ok, ok cuando arranco en Holanda cuando ella va de turista en esos tres meses en esos tres meses nace mi hija no, 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 no entonces nace mi hija estoy con ella esos tres meses y después se van porque por las leyes y eso ahí sí te entraba ahí ahí yo dije chao me voy de acá si no, yo quería estar con mi hija quería y no podía no podía porque mi señora todavía no cumplía los 21 y porque tenía que estar tres meses fuera porque así lo indica la ley la gente ¿cómo te trató? de maravilla de maravilla de maravilla ¿cuál es la diferencia de jugar por ejemplo en Amsterdam en la capital con un equipo importante como el Ajax y jugar por ejemplo en México en el Azteca con el América hay mucha diferencia de públicos de ambiente de presión ¿cuál es la diferencia? yo creo que son bastante bastante similares en cuanto al nivel de amor al fútbol yo creo en México pues no vas a dejar mentir la gente ama el fútbol y ama ir a apoyar a su equipo cada fin de semana y pues en Ajax también no era la excepción bueno entonces en ese sentido como que el amor y el apoyo lo sentí de igual manera ¿sabes? después acá en Holanda son más críticos ¿sabes? eso yo creo que es la diferencia nada más que acá en Holanda te critican por lo que haces o dejas de hacer adentro ¿sabes? pero te lo dicen con fundamento el burro te lo dicen ah bueno mira no estabas bien posicionado en este momento o ¿sabes? sentí los sentí muy críticos y después yo lo veía y decía ¿sabes? que tienen razón en este momento la cagué ¿sabes? y en México no en México no tienen como ese ese tacto para para decirte las cosas el timing pero hablando futbolísticamente en México la palabra favorita de la gente es tronco ese güey es un tronco es su palabra favorita no saben decir otra cosa que no sea eso ¿sabes? o sea cuando tú la ay que ese güey es un tronco o sea güey ¿sabes? y eso ¿sabes cuántas veces lo he escuchado? que me lo dicen burro o sea a mí o sea yo después de todo lo que he vivido después de estar donde estoy vivir como vivo tener a mi familia bien tener a mis papás bien tener a mis hijas bien ¿tú crees que me va a afectar? ¿a quién fue el primer gol que haces en el Ajax? mi primer gol fue mi debut en Champions en Champions ¿a quién se lo metiste? a la Poel no me acuerdo de qué país es pero a la Poel ¿el Apoel es de Rusia? de Chipre de Chipre ¿cómo fue ese gol? ¿qué se siente meter un gol en Champions? imagínate es que quiero que fue mi primer partido como titular o sea el entrenador Tenag agarró ese partido y me dijo a ver este partido tú inicias como titular yo tenía menos de un mes en Holanda y me metió y la verdad sí estaba nervioso ¿para qué teníamos a Champions? dije no ya ya estoy en las grandes ligas o sea hace un mes estaba jugando en el Ame y ahora ya estoy no por menospreciar ni nada pero ya estás en las Champions el nivel de Champions es superior al Mundial exactamente ¿sabes? entonces estaba ahí y era como no lo podía creer los primeros minutos no te voy a mentir me fue medio mal algunos pases fallados malas decisiones pero digo yo creo que eran como los nervios tan grandes que tenía en ese momento después fue pasando el partido y me fui soltando y hasta que antes del primer tiempo que acabara un tiro libre me Hakim me tiró un centro me lo puso en la cabeza y ¿lo que no te gustaba hacer? lo que no me gustaba hacer tac de cabeza mi primer gol luego a ver ¿cuántos goles habrás hecho en el Ajax? 13 13 ¿cuál es el que más disfrutaste? buena pregunta yo creo por lo que significa el primero y los otros dos más que metí en Champions porque metí tres en total esos los tres en general ¿a quién hiciste los otros dos? el otro se lo metí a Lille de Francia y el tercero se lo metí a Rangers de de Escocia ok y en vez del perrote que tiene aquí mi compadre no manches está más grande que Chucky Lozano oye y dime a ver ah bueno espérate y después yo creo que el que más disfruté fue un gol que le hice al Feyenoord justo contra Santi porque para los holandeses ese clásico es el el más grande el Ajax Ajax-Feyeno ok entonces fue muy significativo para mí porque para la gente significaba mucho entonces meter un gol en ese clásico fue como fue algo grande la verdad entonces ¿te aventaste cuánto tiempo en el Ajax? cuatro años en un equipo te digo grandísimo el Ajax de Holanda es como decir el AME el AME de México y qué chingón luego en qué momento dicen me tengo que ir al Ajax cómo fue esa historia para cambiarte ya a lo que se vuelve pues igual igual burro desde desde mi año tres en Ajax hubo muchas bueno que fuiste campeón ajá sí fui fui tres veces campeón la tercera nos la anularon bueno la primera nos la anularon por el COVID pero bueno íbamos a ser campeones ya estábamos a nada de ser campeones se lo dije también al Chucky en su momento eres a ver el rey Midas le habla a Bucetich pero a ver él fue campeón con el Pachuca él fue campeón con el PSV sí con el Napoli él fue campeón con el Napoli después de 33 años esta hora regresó al PSV tú fuiste con el América fuiste con el en el Ajax ahorita lo veo difícil porque está en la media tabla en séptimo sí bueno cómo se deja ese también tu representante dice ahora vamos para acá en el año querías crecer o te querías quedar no yo quería y hasta hoy en día aquí sentado quiero seguir creciendo por eso pero en el Ajax estabas en el momento cumbre acá sí creías tú pensabas que ya ibas que había posibilidades no totalmente yo desde mis primeros años dije yo estoy aquí para dar un siguiente paso en el año 3 hubo mucho acercamiento hubo mucho interés de muchos equipos pero en ese momento Ajax decidió que no era el momento para mí de salir no sé fue muy frustrante la verdad porque había ofertas en la mesa había todo todo para salir y por qué si no era el momento para salir por qué después fue el momento para salir no porque ya me quedaba un año de contrato y si no me les iba libre son más chocos que un 8 en todos lados eso es normal yo siempre he dicho y lo he discutido en mesas que tú podrías jugar sin pedos en el Real Madrid en los equipos más grandes sí realmente en el año 3 yo tuve para ir a Chelsea el avión me estaba esperando en el aeropuerto cuando el Ajax me dijo sabes que no yo tengo que la gente crea o no crea a mí me da exactamente lo mismo porque yo yo soy el que está aquí y soy el que lo está viviendo yo lo cuento porque eres un gran amigo te considero y yo te lo cuento te lo aprecio mucho gracias pero yo estuve a una hora a subirme del avión y ir a firmar a a a Chelsea y el Ajax me dijo no te vas y pues no te vas qué haces ni modo que qué qué haces entonces la verdad que sí fue muy frustrante para mí fue muy difícil ahora te dicen West Ham cuando ya ahora te dicen ahora sí te tengo claro pero antes del West Ham fue muy buena venta sí 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 pero antes del West Ham todavía había varios equipos que que me querían como por ejemplo el Dortmund sí obvio pero yo soy fan del Dortmund no 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 yo estaba a mí me gusta más que el Bayern Munich yo soy fan del sí mira estuve mira Burr a ver si nos podemos platicar o sea yo con el Dortmund estaba igual a nada pero es lo que te digo son cosas de la vida que hay veces que no entiendes pero que no tienes que entender que son momentos que la vida dice esto te lo mando porque esto tienes que estar viviendo o sea a mí me hablaron del Dortmund yo ya tenía todo cerrado sueldo casa escuela me habían mandado escuelas para mis hijas ahorita estaríamos en Alemania todo o sea todo 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 burro o sea sabes lo que es todo con decirte que yo dejé mi casa en Amsterdam la que estaba viviendo o sea yo le dije a la doña sabes que ya no te voy a rentar más y chao empaqué mis cosas pensando en que ya me iba al dormir y de un momento a otro burro pum se cae todo yo aspiro a dar un paso más grande a un equipo más importante y sé que puedo hacerlo pero volvemos a lo mismo burro no sé que ¿cuántos años tienes aquí? el contrato con el WESA ¿cuántos es? seis ¿seis qué? seis años seis años me firmaron ¿y tú qué opinas de eso? ¿cuál es que se vaya a ir? los futbolistas los futbolistas viven de contratos yo en la parte económica y la parte de mi familia estoy muy tranquilo estoy muy contento porque sé que seis años estoy seguro ¿sabes? entonces eso es una tranquilidad para mí hablando futbolísticamente pues obviamente lo que yo quiero es demostrar que puedo hacerlo en la Liga Premier como lo estoy haciendo creo ¿no? creo yo como lo estoy haciendo los grandes claro claramente y bueno y WESCAM o sea no es como que vienes un equipo de media tabla para abajo WESCAM está de media tabla para arriba y peleando y el año pasado quedaron campeones de la conference o sea es un equipo es un equipo que cada vez está creciendo más y más y más ¿sabes? o sea quiero quedarme aquí quiero hacerlo bien aquí y sobre eso despertar el interés de algún otro equipo que ya me ven competir en la mejor Liga del mundo pues ahí como ves Beto hay una parte resiste una llamada de tu mujer pero no pasa nada para que sepa la gente hay una parte cuando se va a lo que estaba diciendo cuando se va al PCB este llega y si fue un momento de incertidumbre dice porque su mujer estaba embarazada tenía 20 años fue padre muy joven muy joven claro cuando se va al Ajax cuando se va al Ajax perdón al Ajax y que ella ya está nace perdón nace en Holanda la bebé y no puede regresar porque es menor de edad de ella no es mayor de los años entonces es un conflicto ahí que de repente cuando ya puede salir y se queda él solo joven incertidumbre chavito y es lo que quería estar con su hija entonces le costó mucho trabajo y dije bueno cuando fue el primer gol que hiciste allá con el Ajax y dice cuando me mete el entrenador el primer gol que hago que para mí significó mucho fue el gol que le hace al Apoel en la Champions fue su primer gol con el Ajax le hizo también un gol a Santi Jiménez porque se dice que es el clásico yo no sabía es el Ajax con el Peñero con el Peñero perdón sí 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 es el clásico y le hizo gol cuando jugó contra Santi Jiménez y luego ya lo que viste después del Chelsea del Dortmund a lo que voy es la gente no se da cuenta de todo lo que vive también un jugador o sea esto de a ver que se pueda ver a su hija porque se fue tú solo joven pues no es fácil no es fácil y muchos critican muchas cosas pero a ver esa es la personalidad por eso cuando platicamos que me dices yo te digo creo que el líder que podría quedarse después de Memo Choa y Chucky también no varios tienen sí pero son diferentes él por su personalidad porque está en media cancha todo se da muy fácil para que pueda ser el capitán y el líder de la selección y te da gusto escuchar todas estas historias porque así es la vida de un futbolista o sea y mucha gente no lo sabe todo el mundo piensa o no lo entiende nada más te ven en la tele jugando otra cosa que le pregunto cuando estabas ahorita hablando por teléfono ¿sabes cuál fue? que dice que recibió críticas por supuesto pero dice que aquí en México ¿cuál es la palabra que dicen mucho? ese es un tronco aquí te acaban allá dice que te critican con fundamento porque acuérdate que lo criticaba el entrenador de uno de los jugadores holandeses estos de nombre sí de los holandeses ya me acuerdo de Boer sí 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 este cuate lo criticaba pero con fundamento dice que creo que le molestó porque después lo iba a ver y platicaban de fútbol fíjate yo en cambio aquí o escuchábamos que este güey lo ninguneaba lo peluceaba y no dice sí decía eso pero atrás de las cámaras me decía mira acá te voy a explicar cómo es lo que estás haciendo mal escúchame y que te dame una gran relación con él ahora me dice esto no me lo digo en la entrevista me lo dice fuera Beto tú porque tú yo me acuerdo cuando te fui a ver a Argentina ¿te acuerdas? ya estabas con tu mujer y creo que tus hijas ya estaban chiquititas sí mis hijos estaban chiquititas bueno acuérdate él me dice que de repente la esposa que es una chava joven de repente vive en una casa muy grande a las afueras de Londres eso no me dijo en la entrevista de repente le dice ¿sabes qué? por favor si vas a ir el diciembre porque ya están en México creo bueno en Texas ya están en América pues le dijo déjame por favor irme con las niñas dos semanas con mi papá porque estoy en una depresión aquí sola porque tú te vas a entrenar a jugar a otra ciudad y la señora pobre pero las personas tienen que aguantar eso bueno pero eso si son todos ni modo todas las esposas de futbolistas es lo mismo te vas de concentración te vas de trabajo y claro que se quedan solas y además tienen que vivir muchas cosas pero eso también por eso es tan importante la familia porque hay muchas que no aguantan yo te voy yo vamos a tener a Luis Flores y si quieres lo platicamos ahora que lo tengamos en esta misma semana y vas a ver lo que a él le pasaba con la familia y lo que le afectaba hay gente que sí le afecta muy cabrón no y que no se adaptan a un nuevo país a una nueva comida el no estar con los amigos es que él estuvo mucho tiempo tal vez fue él se fue a España a jugar al Sporting la primera temporada la rompió pero después vinieron estas cosas después fue al Valencia pero ya lo vamos a platicar con él pero a lo que voy es todas las esposas pasan eso y con los hijos o sea todas o sea yo me acuerdo estando concentrado mi hija se puso gravísima al hospital y no sé qué y tú concentrando para jugar un partido de eliminatoria o sea que haces o sea te vuelves loco o sea no pude ir o sea gracias a Dios se solucionó todo pero pues así es o sea tú estás y la mujer tiene que adecuarse y ser el padre también exactamente muchas veces y sí y pasan mucho tiempo solas con las hijas con los hijos o sea porque tú te vas mucho tiempo de concentración y también seguramente los extranjeros que vienen a México como el lo digo con todo respeto el morenito que está ¿cómo se llama? el que está en América ¿cuál? el neerlandés seguramente también ha de pasar de allá para acá lo mismo porque aquí el mexicano es más bonachón y el europeo él me lo decía que allá no hay amigos si acaso de repente con el que se platica y se habla es paquetá o paquetá paquetá brasileño que es como más o menos el rollo sudamericano cromista porque la gente dice que es muy fría los holandeses peor en todos lados en toda Europa es igual en toda Europa así lo encuentras a lo mejor los españoles no España es diferente pero de ahí en fuera la mayoría son fríos y no te diga Alemania o sea Alemania es de lo más dice que a él se le resbalaba dice ahorita mira burro tengo todo pa 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 mis hijas también mi familia está bien no me falta lana estoy jugando bien pa 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 me gritaban tronco se me resbala a ti llegaron a gritar en Argentina tronco o alguna cosa ya ves como solos a ti si te resbalaba o si te tienes que intentar que se te resbale pero a veces puedes y a veces no a veces dependiendo de tu situación él ahorita le está yendo bien todo y le pueden gritar lo que quieras y le va a valer gorro cuando no están saliendo las cosas y hay presión y todo a lo mejor te puedes enganchar más fácil fíjate estaba viendo el partido por la copa sale Liverpool sale Mohamed Salah sale todos con sus chamarras estaban en la banca perdieron contra el Manchester United y hay un güey que está a dos metros de él con su teléfono de todos los jueves que iban saliendo por ahí con sus chamarrotas porque se hacía frío estaban en la banca y esos nada lo volteaban a ver y ni modo que te enganches o lo descuentes claro entonces te lo tienes que tragar la mierda tienes que aguantar muchas cosas eres profesional y al final de cuentas tienes que callarte la boca oye ¿tenemos algo algo más o qué onda? ¿eh? es que hubo una parte que no se escuchó les ofrezco una disculpa lo de la cabeza lo del cabeceo porque no se escuchó y lo del cabeceo es importantísimo le daba miedo cabecear a él y por eso toda la entrevista está en YouTube en Caliente TV ahí está ahí lo pueden sacar ahí está dura una hora la entrevista véala sin cortes sin si les molestamos el Beto y yo sin cortes ahí está pero entonces ya lo sabe señoras y señores mañana viene quién el Chucky Lozano mañana el Chucky Lozano van a ver igual van a ver cómo habla del Tata van a ver todo lo que dice fue campeón con el Milan van a ver por qué sale pero con el Milan con el Napoli van a ver lo que dice el entrenador del Napoli le querían bajar el sueldo y fue campeón y los que decían que no lo querían el Chucky es de los que más todavía a mí me tocó en un restaurante cómo la gente se le echaba encima al Chucky para saludarlo y para pedirle foto y ¿a quién? ¿tú? ¿qué? tú estuve ¡ah! y el Chucky me platicaba que iba a ir al París él sí estaba arriba de un avión y se bajó ¿el Chucky? arriba del avión llegó y tuvo que regresarse en otro vuelo porque ya se había cerrado para que veas cómo es el fútbol ya lo platicaremos ya lo platicaremos mi querido Beto gracias vean ahí está la entrevista gracias Beto felicidades felicidades con la entrevista vamos con una reinura que está ahí mi querida Mariana que por cierto va a estar tú y yo también ahí en esto que se llama Caliente Center y toda la entrevista insisto en los especialistas fragmentos hoy en la noche pero bájela toda completita y véala ahí está ahí está en Chilaquilers todo ese rollo para que la vean completa para que la vean completa por favor porque todo el mundo sé que viajó qué buena onda que hagas entrevistas yo sin ser periodista pero yo soy una entrevista más como lo que quieres saber un aficionado más que nada gracias y pues seguimos con el noticiero muchas gracias pásenla bien nos vamos Beto gracias gracias burro no tienes otra boda de fin de semana no 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 ya vale quién ya no has venido en las mañanas me están diciendo quién el productor es que no estamos en las noches no 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 tú en las mañanas por eso no he venido en las mañanas Zúñiga el huevón de Zúñiga ya no me vi en las noches háganme favor y uno aquí mañana tarde y noche como siempre ya saben el rating habla muchas gracias pásenla bien vámonos les starters noilton atrás sal�lem no MOI ol IZA Gracias por ver el video.